Aunque no esté bonita, la noche en divés Me sale pa' la calle, la manita a los aeros brillando A mis pies los corales, después ustedes me salven Me iluminen, me guarden, y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, así sí, malamente Trata, mirada, malamente Malamente, malamente Malamente, malamente Me andan mis pies los corales, después ustedes me salven Me iluminen, me guarden, y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, así sí, malamente Trata, mirada Malamente, malamente Me iluminen, me guarden, y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, así sí, malamente Trata, mirada Malamente Malamente, más que toma Malamente